Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, liderado por la ministra Paola Lazarte, continúa ejecutando obras para mejorar la vida de todos los ciudadanos. A través del concesionario Intersur Concesiones, se está construyendo la vía evitamiento Oyachea, ubicada en la provincia de Caravalla, región Puno, cuyo avance se encuentra al 98%. Este proyecto demanda una inversión de 23.8 millones de dólares, y consiste en la ejecución de una nueva vía, con un trazo más eficiente, de 1.2 kilómetros de longitud, que rodea la zona urbana del distrito de Oyachea, a fin de evitar que camiones de carga pesada o buses de pasajeros ingresen a la ciudad. De esta manera, se reduce la probabilidad de accidentes en el casco urbano, protegiendo la vida de los vecinos y transeuntes. Asimismo, se disminuye el tiempo para atravesar este sector de la región, con lo cual también bajan los costos para transportar mercaderías. Asimismo, esta obra comprende la construcción de dos puentes de 150 metros, y 130 metros, respectivamente. Es decir, se trata de un proyecto con un alto impacto positivo para la población de Puno y los transportistas que circulan por la provincia de Caravalla. La vía Evitamiento Oyachea forma parte de la concesión Irsa Sur Tramo 4, Inambaria-Sangaro, que abarca un total de 305.9 kilómetros de longitud y atraviesa localidades como Sangabán, Macusani, Progreso, San Antón y Asillo. Municipalidad Provincial San Marcos, el alcalde provincial, dio un recorrido por las obras de mejoramiento y remodelación de las piscinas municipales. Actualmente hay un avance físico del expediente técnico de un 40%. El día de hoy estamos llenando el falso piso para colocar la cerámica en la piscina grande, en la cual, en la parte más honda, estamos colocando un piso más o menos de 25 centímetros para tratar de bajar la altura. Y lo que usted menciona, para mí, tirar carretilla, apoyar en la obra, no es nada nuevo, porque yo vengo de ahí. Yo recuerdo que desde niño vendí mi carretilla, mis fondimentos, mi ase, mi jabón. Y es mi intención de transmitir a través de tirar carretilla acá, junto con mis obreros, demostrarles que soy parte de ellos. Y también incentivarles para que el trabajo se haga de la mejor manera, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo, para que esta remodelación de nuestras piscinas quede lo mejor en favor de nuestro pueblo. Bueno, en lo que es el avance físico del expediente técnico, ya estamos más o menos a un 40%, pero estamos un poco retrasados. ¿Por qué? Porque también estamos ya haciendo las actividades de un adicional, el cual, como les mencioné, cuando se hizo ya la demolición de la cerámica existente, nos dimos cuenta que filtraba agua. Es por ello que estamos colocando una malla y también vaciando su concreto para evitar rajaduras a la hora de asentar la cerámica. Y también, como lo puede observar en la parte izquierda, también estamos dándole un tarrajeo a nuestras paredes, que estaban donadas y no estaban consideradas en el proyecto, para de esta manera hacer unas pinturas murales en beneficio de nuestros niños, en el cual esas figuras demostrarán todo lo que el niño debe tener para ser feliz, como su juego recreativo, sus piscinas y muchas cosas más. Y nuestra meta es que máximo a inicios de octubre o quincena de octubre, esto ya esté funcionando para inaugurarlo. Toda vez que queremos darle un ejemplo y también que nuestros turistas, nuestros amigos paisanos también que vienen para la fiesta de octubre, verifiquen el trabajo que estamos haciendo y de esta manera siempre nos puedan apoyar a través de sus comentarios, a través de apoyos, porque San Marcos no necesita, no solamente a la autoridad, sino también a los sanmarquinos de buen corazón que de una u otra manera nos puedan apoyar en la gestión. Lo primero que estamos haciendo, lo que nunca se ha tenido acá en las piscinas, es el tema de bancas. Estamos haciendo una remodelación de bancas, un modelo arquitectónico con concreto y también donde están los juegos recreativos y bancas de madera. A la vez también estamos trabajando la colocación de cerámica tanto en la piscina redonda y en la rectangular y vamos a hacer el pintado de murales, también estamos colocando una rampa para discapacitados para que también nos puedan visitar y en la parte de afuera estamos haciendo una remodelación también de la fachada. Y en las piscinas pequeñas estamos colocando un tobogán para que nuestros niños se diviertan y de esa manera lo pasen de lo mejor, porque creo que mi niño sanmarquino merece las mejores alternativas de distracción acá en nuestra provincia. Municipalidad Provincial de Guaraz, el alcalde provincial apertura la obra de pavimentado y construcción de muro de contención en la primera, penúltima y última cuadra de la avenida prolongación lusuriaga. Hoy en ahora el alcalde David Rosales nos ha hecho en realidad nuestros sueños para poder ver una pista hermosa, lindo, para que ahora los niños de acá que tenemos niños, primos, sobrinos, todos puedan andar su barba, que sea un rato ya, ya no ensuciarse ya, porque antes salían los pequeños también, ya regresaban todo de polvo, de barro, todo sucio. Sí, estamos muy agradecidos por el alcalde que ahora nos ha apoyado y más bien a poco tiempo de su trabajo, no que ha empezado como alcalde todo, más bien los ha apoyado. Obra acabada, obra que se usa inmediatamente. Pero tiene que quedar claro para toda la población guaracina que esto solamente es un empujoncito para lo que guaras necesitan, con la rapidez pero con calidad y con responsabilidad. Que me siento feliz porque veo desarrollando mi pueblo poco a poco. En siete meses hemos hecho lo que que en cantidad de años ustedes saben, esto ha estado abandonado. Porque son las cosas que se hacen con corazón y se hacen con pasión, se cumplen. Municipalidad Distrital de Yarinacocha, primera etapa del Puente Andalucía. Con el vaciado de 30 metros cúbicos de concreto para la loza inferior del área de 32 metros por 15, se culminó la primera etapa del Puente Andalucía el pasado sábado. El trabajo tomó aproximadamente 14 horas de labores continuas, donde el personal estuvo atento a que todo esté en correctas condiciones y también monitoreando el control de calidad. Una segunda etapa será la colocación de los muros y se culminará con la loza superior. Se puede ver que los tiempos proyectados en el calendario del expediente se está avanzando más allá de lo planificado. Asimismo, en la etapa de ejecución se aprecia que se está trabajando con todos los implementos de seguridad que debe tener cada uno de los trabajadores y respetando las señalizaciones para evitar riesgos. A este lugar se acercó la alcaldesa Caterin Rodríguez Díaz para supervisar la culminación de esta primera etapa del Puente Andalucía, que beneficiará a más de 40 asentamientos humanos. Municipalidad Provincial de Loreto, Nauta, calle 25 de Abril. Los vecinos de Nauta han esperado por muchos años que su municipalidad pavimente las pistas de sus calles y finalmente una firme decisión del gobierno del alcalde José Daniel Saboya Mayanche hace posible que las expectativas se transformen en firme realidad. Los trabajos de pavimentación son una verdad y es la satisfacción de los vecinos de las calles 25 de Abril y Soledad Montano. Las imágenes hablan por sí solas, las obras avanzan a buen ritmo y es por eso que están a punto de concluirse. De acuerdo a las evaluaciones, su avance se aproxima al 75%. Esta obra ejecutada por la municipalidad consta de la misma pavimentación de la pista, además de la construcción de cunetas y veredas a lo largo de aproximadamente 300 metros de extensión, con lo que se beneficia a un significativo número de familias de este importante sector poblacional de Nauta. La pavimentación y sus obras adicionales responde a las propuestas de ampliar y mejorar la infraestructura vial y de los servicios que tiene la gestión del alcalde José Daniel Saboya Mayanche, sumándose a otras que fortalecen el ornato de Nauta para el bienestar de los vecinos de la capital de esta provincia. Municipalidad Provincial de Moyobamba, Construcción de Defensa Ribereña. Cumpliendo con los compromisos asumidos, el alcalde Ernesto Peña dispuso la construcción de la defensa ribereña en el sector Puerto La Balsa, que pertenece al caserío José Olaya en la margen izquierda del río Mayo, ya que cada año decenas de familias se veían perjudicadas por las inundaciones. Gracias al alcalde que ha tenido esa buena voluntad de apoyarnos con la maquinaria para la defensa ribereña y nos sentimos muy agradecidos como moradores de acá del caserío José Olaya, Puerto La Balsa. Gracias al alcalde de Moiván, primeramente le agradezco porque nos está brindando este apoyo. Estoy muy agradecido y también nuestro del mayo estamos muy agradecidos. Con la defensa ribereña ya estamos cambiando más por el porcentaje, muy bastante, porque de ahí ya nuestros envergo va a ser todo por seguro. Tenemos que hacer nuestras dos campañas para tenerlo seguro porque ya no nos va a perjudicar el río. Yo desde aquí mi gratitud al alcalde provincial de Moyobamba, también al jefe de maquinaria, al equipo técnico, a los hombres, parte que vienen trabajando en el equipo de maquinaria. Yo sinceramente agradezco esta gestión y desde aquí a nombre de Puerto La Balsa, a nombre de los agricultores, donde se va también a hacer realidad una parte para en bien de los agricultores la defensa ribereña. Son más de 200 hectáreas que va a salvaguardar el tema de agrícola. El jefe de maquinaria viene supervisando la construcción de esta defensa ribereña en estrecha coordinación con las autoridades locales, poniendo a disposición la maquinaria más moderna con la que cuenta la municipalidad. En playa, sector La Balsa, ya haciendo la actividad de armar una defensa ribereña por primera vez en este sector, ya donde pues esta actividad se está haciendo con fines de proteger a 200 hectáreas de producción, llámese como plátano, yuca y hay otros productos más. Muy aparte de eso también tenemos viviendas ya donde viven ya varias familias, ¿no? Y entonces con este fin, esta actividad va a ser muy importante para ellos, ¿no? El total ya son aproximadamente cinco kilómetros, ya creo que son compromisos en este caso, señor alcalde, que ya nosotros se vienen haciendo realidad, pues, ¿no? La población de Puerto La Balsa trae a la memoria los más de 40 años en el olvido por anteriores autoridades, sufriendo la pérdida de sus cosechas y animales debido a las inundaciones. Cuando no teníamos esta defensa, todo el mayo nos destruyaba nuestras plantas, nuestros arroces, maíz que sembramos, todo se quedaba, todo perdía. Es primera vez que en 40 años que vivimos por acá nos están apoyando por parte de la municipalidad de Moyubamba. El río cuando aumenta acá nos ocasiona bastantes perquisos, lleva las gallinas, los chanchos, se lo llevaba el arroz, también lo deja ensuciando, todo su gavilla y ya no se puede cosechar. El compromiso del alcalde Ernesto Peña es nunca más la margen izquierda será olvidada y con la participación de sus diferentes gerencias lo viene cumpliendo. Y eso ha sido todo compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países. La XCOMO forma parte de una comunidad de países.